Vamos a deseret hablar primeramente del mero Homero, el rey mexicano, don Vicente Fernández. ¿Cómo lo ves para este próximo año entrante? Bueno, yo había dicho que él iba a tener serios problemas de salud. Las cartas me vuelven y me confirman que él definitivamente va a tener una decadencia. Yo a él lo veo en una silla de ruedas. Lo veo con oxígeno. Entonces, yo veo que él es muy probable de que se vaya o nos deje para mediados del año. Entonces, las cartas vuelven y afirman nuevamente que es muy probable de que de este año él no pase. O sea, él va a estar un poco delicado de salud. Va a estar un poco delicado de salud, pero él se puede morir. Le veo problemas con la salud relativamente serios. Entonces, la salud de él sigue saliendo al revés, que indica que él puede tener un problema serio y puede morirse. ¡Oh, qué fuerte! Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.